Esta mañana durante una ceremonia realizada en un hotel de la zona 10 capitalina, el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT oficializó su adhesión a la Organización Internacional de Turismo Social. El referido ente global presente en tres continentes promueve desde hace 50 años el acceso al tiempo libre, a las vacaciones y al paseo, al mayor número de jóvenes, mayores, familias o personas que conviven con una discapacidad. El turismo social lo que tiende es a ser un turismo más incluyente, a que las personas puedan beneficiarse de él. Estamos hablando de segmentos como el turismo de la tercera edad, como los discapacitados, como las personas con una capacidad económica diferente y que puedan disfrutar de los beneficios. La mencionada actividad permitirá sensibilizar e informar a los dirigentes del sector turístico guatemalteco de las tendencias en los mercados mundiales respecto al turismo social en cada uno de sus segmentos. Para DCATV informó Carlos Alonso. ¡Gracias!